¿Quién decidirá auxiliar al pueblo haitiano para frenar la delincuencia? Estados Unidos dijo el martes 24 de enero de 2023 que ha hecho todo lo que podía por ahora para ayudar al pueblo haitiano y guardó silencio sobre las peticiones del primer ministro de Haití para que una fuerza internacional intervenga en el país para combatir a las bandas armadas El embajador haitiano ante la ONU dijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Haití no puede seguir esperando el auxilio internacional para detener la violencia que vive el país La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, afirmó que la crisis haitiana es verdaderamente importante para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden El gobierno haitiano solicitó en octubre de 2022 la intervención de una misión internacional para ayudar a la policía haitiana a enfrentar las pandillas La ONU ha expresado la violencia que las pandillas han implantado en Haití alcanzó en 2022 niveles no vistos en décadas registrándose 2.183 homicidios y 1.359 secuestros, más del doble del año 2021 Francotiradores disparan desde las azoteas a hombres, mujeres y niños Las denuncias de agresiones sexuales no se detienen Las pandillas han logrado sembrar el miedo, destruyendo la buena convivencia Si viste el video hasta el final y te gustó el contenido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube Me encuentras como Puntualizaciones Política Económica Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!